bueno la chicos cómo les va espero que bien y quería comentarles que bueno voy a empezar con esta nueva modalidad de vídeos tutoriales cortos así simples y rápidos así que espero que les sirvan son cosas que para todo fotógrafo y a todo retocador le puede llegar a servir este tipo de tutoriales simples cortitos y rápidos así que como para arrancar este es un nivel intermedio no quiero explicar mucho tampoco pero lo que vamos a hacer es darle enfoque a esta imagen mediante los canales que tengamos en nuestra imagen los canales los tenemos acá al lado de capas canales tenemos el rojo el verde y el azul pero los tres juntos nos dan el rgb que sería la luz la exposición de la foto lo que me voy a hacer lo que voy a hacer es borrar este que tengo acá posicionarme sobre el rgb hacer control y clic sobre el rgb en windows o comand y clic sobre el rgb y lo que hace es una selección de toda la luz de la imagen o sea la exposición de los tres valores juntos del rojo verde y el azul me da la selección de la luz así que lo que voy a hacer es un canal alfa me vengo abajo de la máscara a un canal alfa me posiciono sobre el canal alfa con la selección activada y sobre este canal alfa comand c o control c para copiar esta información me posiciono de vuelta en el rgb lo selecciono me vuelvo a capas a una capa vacía y apretó command b o control c para pegar este canal para que vean si yo desactivo esta capa lo que contiene es información blanca y gris prácticamente y un poco de negro pero el negro prácticamente no me sirve para nada lo que yo voy a hacer es aplicarle un paso alto a esta imagen a esta capa que es el canal de luz que acabo de seleccionar así que sobre esta capa me voy a posicionar en filtro otro paso alto y le voy a dar un radio voy a ser un poquito exagerado como para que lo vean pero la idea es ponerle un radio de dos píxeles aproximadamente yo voy a poner 5 para que lo vean 5 y le voy a decir que le cambia el modo de fusión a luz lineal y de esta forma lo que estoy teniendo es una imagen un poco más enfocada en todo lo que es la exposición o los píxeles más luminosos de toda la imagen fíjense me voy a venir acá para que vean el detalle antes y después tengan cuidado con el radio esto depende de qué tamaño de sensor tengan lo ideal es dos píxeles aproximadamente y un en luz lineal y si quieren algo más suave le pueden poner superponer para que sea un poquito más suave el efecto antes y después si no lo tienen en español superponer es overlay y luz lineales línea light así que bueno nada espero que les haya servido es un tutorial recontra remil corto sobre enfoque mediante selección de canales espero que les haya servido y se les sirvió compártanlo para que la gente aprenda a realizar un enfoque mediante canales les mando un abrazo a todos y que tengan una buena semana